Yo no soy Anivia, soy tu he乙cochito Pero tengo todo lo que tiene a delito Que me pongan nenas, sólo me derrito El mal de ojo que me mandame loquito Que me pongan nenas, sólo me derrito Tadadadadada, está loquito Tama mandamelo que yo Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está dura, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla Bushito lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla Bushito lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Gracias por ver el video